Bienvenidos a un nuevo programa de Linketech. Si hoy me van a ver sola, hoy los voy a acompañar yo con mucha, mucha tecnología. Nos falta Valen, pero ojo, no lo vamos a reemplazar todavía por un androide. Siempre, viste, la tecnología avanza, molestamos con eso. Quizás en algún día, en algún momento de la vida, veas Linketech y aparezcan dos androides acá y no estemos más nosotros. Ojalá falte un montón para eso. Y como para mí falta mucho, te traje muchísima tecnología para hoy. ¿Y por qué digo mucha? Sí, ¿cómo, cómo? Digo mucha, ¿por qué? Sí, ¿por qué pasó el CES 2023? ¿De qué se trata el CES? Es una convención que se realizó en Las Vegas, como pasa todos los años, el año pasado también hablamos, donde muestran toda la tecnología nueva para el año. ¿Para el año por qué? Porque se va a ir lanzando poco a poco. Entonces, de algunas tecnologías que yo te voy a dar a conocer ahora, quizás las empieces a buscar vos para comprarlas y no las encuentres. No las vas a encontrar en el mercado, eso va a pasar. Yo no. Pero, escucha, ¿no la vas a buscar, PES? Bueno, el PES no sabemos todavía. Te adelanto, PES, no te traje ningún juego. Pero, escucha, traje varias tecnologías. Muchas te van a parecer muy buenas y otras quizás digas, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué pierden el tiempo en esto? ¿Por qué pasa eso también? Quizás a alguien le parece bueno esa tecnología y me parece una idea estupenda. Quizás no es tan buena la tecnología. Pero de la primera que vamos a hablar, que me pareció interesante. No sé si tan buena la tecnología, pero muy interesante. Y se la voy a dedicar a alguien, esta tecnología. Se trata de un cinturón. ¿Un cinturón para que te pongas en la ropa? Bueno, de un cinturón. Se la voy a dedicar a la abuela de una amiga. Que le mande un beso a la nora Anita, pobrecita. ¿Por qué? Porque se vive cayendo, pobre. Suele pasar que la gente grande, digo la gente grande porque hay un porcentaje. No es que lo diga yo, no es que sea mala yo con la gente grande. Sino que hay un porcentaje, hay un análisis, un estudio, que son los que más se caen. Y acá podemos observar este cinturón. Vamos a ver si es un cinturón. Ahí vemos. ¿Se cae? ¿Y qué pasa con el cinturón? Es como un airbag. Vos te caes y para que no te golpees, la idea es que no te quiebres que la cadera, que no te pase nada en la cadera, que es lo que uno más se lastima cuando es grande. Viste que a veces te pasa que, joven, a mí me pasa. Yo me caigo y siempre me patino y caigo de espalda. No sé por qué, pero siempre caigo de espalda. Es una cosa increíble. Bueno, a la gente grande mayoritariamente le pasa lo mismo o se cae de costado. Hicieron este cinturón para que no se quiebren las caderas, no tengan lastimaduras y demás. Es un cinturón convencional. Parece normal. O sea, no tiene nada raro. Tampoco es muy ancho de lo normal que digas, no, queda feo con la ropa o no me gusta. Queda lindo. Estéticamente es lindo. Y tiene varios colores. Acá lo vemos como de cuero o cuerina, no sabemos, porque todavía no dirigieron el tipo de material que utilizaron. Pero tiene un lindo color, tiene un lindo diseño y demás. La verdad que está bastante lindo. ¿Qué hace el cinturón este? Tiene inteligencia, obviamente, que tiene una tecnología implementada, que ahí la podemos ver en ese aparatito negro, que lo que detecta es cuando una persona no está en el eje, en el equilibrio de eje cuando va caminando. Entonces, cuando detecta que se va a caer, ahí es cuando se activa. Es básicamente cuando pasa lo del auto, el airbag del auto, que chocas y activa. Bueno, esto es lo mismo, pero antes de que termines de chocarte vos con el piso. Entonces, cuando vos te estás por caer, se activa. A ver vos me decís, Cari, ¿yo me tengo que caer solo de un lado? Entonces, pues estamos viendo solo un lado acá. No, no importa el lado, porque tiene dos de cada costado. Y eso va a actuar dependiendo de qué lado vos te caigas. Entonces, y si me caigo de espalda como te pasa a vos o de frente, también se va a activar, porque cubre bastante. Entonces, se van a activar los dos en ese caso para tener un respaldo bastante fuerte. Lo que dicen es que la probabilidad de que te lastimes, o mejor dicho, que te proteja para que no te lastimes, es de un 90%. Tiene una eficacia bastante alta y es el primero en el mercado. Ahora bien, ¿cómo actúa con tecnología o cómo trabaja con esta tecnología y necesita una batería para poder razonar? Pues es un cinturón que razona, que tiene una inteligencia, que razonó un tipo de algoritmo que detecta que te vas a caer. Hay que cargarlo este cinturón. Este cinturón es con batería. No es que lo compras y decís, bueno, listo, lo uso, salgo y si me caigo, me caigo. No. ¿Y si? Claro, pues hay que cargarlo. Entonces, vos lo vas a cargar, pero te dura cargado y en uso, en uso, porque lo vas a estar usando y se puede activar, no pasa nada. Después, ahora te voy a decir qué tenés que hacer si se activa ese cinturón, porque tiene todo un proceso, te va a durar cinco días con carga. Después de los cinco días o la semana activa, si querés llamarlo así, lo tenés que recargar de nuevo con batería. Ahora bien, ¿qué pasa si se activa? Si se activa y se usa, es lo mismo que un airway del auto. Vos lo tenés que recargar, tenés que recargar el cartucho que tiene de aire. Y sí, eso lo tenés que comprar aparte. Y acá vamos a hablar de plata. Sí, acá me hacen como... Y sí, la tecnología cuesta, sí, cuesta. Pero ya va, ya va. Yo creo que el pez nadando no se cae mucho, pero bueno, quizás en algún momento no le sirva. La verdad es que está muy bueno porque pensaron quizás en la gente que tiene bastantes accidentes y le mando un saludo, por eso hice una referencia, le mando un saludo a la nanita, porque pobrecita se cayó un montón de veces. Me parece que esta tecnología, ojo, a ni le puede servir. A ver, todavía no está en el mercado hoy en día. ¿Por qué? Porque lo largaron en esta convención que yo te nombré anteriormente, que es en Las Vegas, es a principio de año, ya pasó en enero, es a principio de año y lanzaron un montón de tecnología. ¿Cuándo va a estar a la venta este cinturón? Va a estar a la venta a mediados de año. Es decir que para julio, quizás, vamos a poder empezar a hablar de lo que cuesta este cinturón. Me emociono. Sí, hay que esperar un poco. Hay que esperar un poco, a ver si los abuelos quieren, no quieren los tíos, o si vos te caes mucho. Yo la verdad lo usaría. A mí me gustó, digo, para no caerme y lastimarme, está bueno. Así que vamos a tener que esperar a julio. Y ya que vamos con tecnología de salud, vamos con un poquito de todo, vamos a una tecnología de salud, pero para toda la familia. ¿Por qué digo para toda la familia? Es una tecnología rara. Rara, pero buena. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenés que ir al cole? Te hacen llenar una ficha médica, ¿o no? Quizás para actividad física, mismo para los colegios siempre te hacen hacer una revisión. Tenés que hacer una revisión. O vas a un trabajo, o vas al gimnasio. Te piden, la verdad, revisiones para saber que vos de salud estás bien. ¿Y qué es lo complicado para esto? Viste cuando tenés que hacerte análisis y te tenés que levantar temprano, estar en ayunas, hacer todo el proceso, viajar para que te saquen sangre, la orina y demás. Bueno, hicieron un dispositivo que analiza la orina. Pues lo tenés en tu casa, lo vas a colocar en el inodoro y va a analizar tu orina. Ahí lo vemos. Es ese aparatito redondo. Es un aparatito redondo que lo vas a colocar. Viste como los dispositivos que vienen para tener rico olor en el inodoro, que ponés pastillitas y demás. Bueno, es similar. Este es muy similar. Tiene ese formato. Lo vas a colocar en el inodoro y vos lo vas a dejar ahí. No tenés que hacer nada. Lo dejas ahí. Lo único que vas a tener que hacer es descargarte la aplicación que va a acompañar este dispositivo. ¡Champónico! Claro, vos me decís, dejo el dispositivo y ¿qué hago con el dispositivo? Bueno, lo vas a acompañar con la aplicación, que la aplicación lo que va a hacer te va a mandar como toda tu ficha médica del momento. Y vos me decís, pero, Cari, somos un montón en casa. Poné que somos cinco o somos más. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿lo puede usar uno y todo lo demás? No, no. Lo que va a hacer este dispositivo es reconocerlos a todos. Corta la hoja. Eso sí, claro. Eso sí. Vos tenés que ir y cada vez que vayas a usar el inodoro donde esté el dispositivo, tenés que agarrar la aplicación y poner quién va a ir a utilizarlo. Así ya queda registrado porque ¿por qué detecta? Según los niveles de pH, vitamina C y demás que son el diagnóstico. Es raro, ¿viste? Yo te dije que es un dispositivo raro. Pero está buena la tecnología porque te ahorrás un montón de tiempo. Te ahorrás todo ese tiempo que tenés que esperar. Quizás si estás en tu casa, ya está. Hiciste el ayuno entre que dormiste, no cenaste, no tomaste la noche y fuiste directo a tu casa. Ya está, claro. La verdad es que me parece más higiénico a llevar el potecito ese que te hacen llevar. Eso es horrible. La verdad es que eso es horrible. Bueno, que no se abra, ¿no? Que no pase nada raro en el camino también. Pero, no, la verdad es que está muy bueno. Y te manda todo el análisis en el momento, en la aplicación. Y ahora vos estarás pensando un montón de cosas. ¿Qué detecta esto, no? Porque quizás está bastante limitado o quizás no. Me parece que no está limitado. ¿Por qué? Porque te va a detectar todo, absolutamente todo lo que te pueden detectar en un laboratorio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si alguien está en este momento, si piensas si está embarazada o no, Bueno, este aparatito te puede decir si estás embarazada o no estás embarazada. Dicen que es muy eficaz. Y eso la verdad es que está bueno. Bueno, es un poco de no ir a la farmacia. Es como mover eso que te da fiaca. A mí me da fiaca muchas cosas. El tema de los trámites y demás. Bueno, corres eso, viste. No tenés que ir al hospital, al sanatorio para hacerte los estudios, los análisis. Un proceso ya lo hiciste acá con la tecnología. Y ahí estamos viendo. Se usa a través de Wi-Fi. Lo tenés que conectar, obviamente, porque tenés que utilizar la aplicación. Entonces, a ver, el aparatito tiene un botoncito nada más que vos lo vas a correr, el aparatito, y se va a encender el Wi-Fi. Y decía que duraba tres meses, si pudiera leer recién ahí. ¿Y por qué dura tres meses? No es que el aparato dura tres meses en sí y no sirve más el aparato este de estudios. Sino que tenés que cambiar el filtro que tiene, porque obviamente todo es finito. La tecnología, la mayoría de las cosas es finito. Entonces, hay que cambiarlo. Y acá viene el momento que quizás uno dice, bueno, ¿quién lo hace? Y también la plata, porque cuesta tropezo. Pero también, ¿quién lo hace? Porque hay que sacar ese aparatito del inodoro. Hay que limpiarlo, hay que abrirlo. Claro, es un proceso medio raro, pero está bueno. Y este aparatito del inodoro que estábamos viendo, redondito, que se conecta a través de la aplicación, ya tiraron un precio, pero no dijeron cuándo va a estar en el mercado públicamente para todo el mundo. A ver, sí, ya te digo, pues, te cuesta, cuesta, sí. Vamos a hablar de dólares, siempre hablamos de dólares, ¿no? Bueno, si vos te querés hacer estudios, análisis, no moverte, no ir al hospital, no tener que hacer nada, básicamente ir al baño de tu casa y tener la comodidad en un celular de día a día, porque eso está bueno. Te haces un estudio todos los días, todos los días te va a mandar el estudio. Y eso está buenísimo, ve que si ya se empezás a hacer actividad física, cambian un montón de parámetros en tu cuerpo, empezaste a comer algo, un montón de cosas, y está bueno llevar un control de eso. Bueno, el precio, que no lo voy a evitar, lo voy a decir, por el momento sale mil dólares. Dijeron que sale mil dólares. Habría que pensar, habría que pensar, yo siempre digo lo mismo, hay que hacer cálculos de si te cuesta más o menos si vos vas al hospital y tenés que pagar los estudios y los análisis, bueno, quizás te ahorras unos pesos. La verdad que, bueno, son un montón de tecnologías, vamos a seguir viendo un montón de tecnologías, en este caso es como una tecnología sección salud, ¿no? ¿Qué pasa? Un poquito de todo. Pero bueno, yo les tiré un montón de info tecnológica. Y como somos el canal de la música, como nos gusta divertirnos, movernos. Sí, sí. Y nos gusta el amor, ¿o no, Pez? Nos gusta el amor. El amor. Y bueno, y quizás notando el amor, la infidelidad anda por ahí también a veces. No está bueno, pero anda por ahí. Los dejo con un temita, ¿sabés de quién? De Shakira, mirá. De persona buena. Me encanta. Les digo, es un temón. ¿Quién no lo escuchó? Qué claro. Arriba. ¿Quién no lo puso? Arriba. El salpique. Yo le voy a tirar un datito. Como que agarraba todas las indirectas directas de Shakira en la canción. Acá se me van a reír muchos, pero no importa, lo voy a decir. Y el que no agarré, ¿pueden creer que no sea el salpique? No, insólito. Agarraba claramente. Agarraba todo, si no agarraba el salpique. El más fácil. Si era el más fácil, no lo agarraba. Bueno, no sé qué me pasaba. Dile de qué pasaba. Hasta que lo agarré fue el que más me gustó, ¿no? Y hablando de salpicar, dejamos el aparato, la tecnología de la orina, el análisis, que no pase nada raro por ahí. ¿Con qué tecnología te voy a sorprender ahora? Me parece una de las mejores y me gustaría conseguirla. Digo conseguirla porque comprarla me parece que va a estar un poquito muy cara, ¿no? Porque la tecnología está bastante cara. Y esta tecnología son como un montón de tecnologías en uno. Y eso es lo que más me gusta, claro. ¿Qué está pasando después de la pandemia, de la aparición del COVID, que nos cambió la vida a todos, cambiamos nuestras rutinas, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de trabajar? ¿Por qué? Porque ahora muchos están trabajando desde casa, con otro tipo de comodidad, pero también agarró un poco la pachorra, la avancia, ¿o no? Quizás antes... ¡Tuviste mal! Claro, que era más activo, salía a caminar, a correr, hacía otra actividad, se juntaba con alguien, hacía educación física, lo hacían afuera. Y con esto de quedarse en casa fue como... Me quedo en casa, miro una serie, sigo trabajando y ya está, ¿o no? Mucho nos pasó eso. Me incluyo en esa bolsa, mucho nos pasó eso. Y esta tecnología es ideal para eso y para el medio ambiente, para esto del cambio climático, para poder seguir avanzando en lo que tiene que ver con esto. ¿Y por qué? Se trata de una mesa bicicleta. Una mesa bicicleta porque vos te vas a sentar en una bici, ahí la podemos observar, y vas a estar andando en la bici como si nada, encima un asiento cómodo, vamos a decirlo. ¿Ven esa luz verde que tiene en la parte de atrás? ¿Saben qué está indicando eso? Que está generando energía. ¿Y saben a qué me vas a acordar esta bicicleta? A la idea de los conciertos de Coldplay, que ponen en el medio del concierto, ponían bicicletas cuando vinieron la última vez, ponían bicis para que la gente haga gimnasia, y esa gimnasia que hacía era para generar energía. Es decir, los pedaleos que hacías vos generabas energía y se iba acumulando. Lo mismo pasaba con los paneles que estaban en el piso del estadio. Bueno, la idea es esta, que vos estés en la bici, que hagas gimnasia, y en esa mesa que tenés pongas la compu, el celu, la tablet, lo que uses para trabajar, o si escribís en un papel, que lo sigas utilizando a medida que vos hagas gimnasia, y en el caso de tener un celular, una compu, una tablet, la enchufes, porque tiene cargadores USB. Y vos me decís, ¿de dónde sacas esa energía? Sí, de la energía que vos generás haciendo gimnasia. Entonces, sos autosustentable vos mismo. Hacés todo en esa bici mesa que me parece espectacular. Porque también pasa que quizás trabajás en tu casa, terminás de trabajar. Trabajás 6, 8, hay personas que trabajan 12 horas. Entonces vos terminás de trabajar y decís, ¿qué hago? ¿Ahora voy a hacer gimnasia? No, ya te llaman. Una astiaca tremenda. No quiero salir, no quiero correr, no quiero andar en bici, no quiero hacer nada. Claro, tenés la bicicleta ahí nomás, me encanta la canción. Tenés la bici ahí nomás, y vas a estar andando en bici, vas a estar haciendo gimnasia, mientras trabajás, mientras estudiás, estás en un Zoom, en un Meet, estás en una charla, y haces gimnasia. O mismo, ahora vos me decís, bueno, Cari, pero supongamos que yo solo quiero hacer gimnasia, quiero usar solo la bicicleta fija en algún momento, y no quiero tener esa mesa que me moleste enfrente mío porque no voy a utilizar la computadora, no voy a usar nada tecnológico que tenga que cargar. Agarrás la mesa, la sacás, y ¿sabés qué podés hacer? Mover la bici a la posición que vos quieras. ¿Cómo pasa con la de spinning? Las bicis, claro, las bicis de spinning vos las vas moviendo, y esto va a ser lo mismo. Quizás decís, tengo un tiempito libre, un recreíto, un break en el trabajo, en el cole y demás. Si ponele, hay materias que quizás todavía si vas a la facu se hace medio virtual, es medio híbrido, o el trabajo también, aprovechás esos días y lo haces. Decís, bueno, en este momento le meto a la bici, ¿para qué? Para cargar energía, porque lo que vas a hacer no solo es gimnasia, sino generar energía y cargar lo que quieras. Y ojo, porque está buenísimo, porque no vas a utilizar la energía de tu casa, entonces cuando te venga la factura de luz, que viene bastante cara, claro, no va a pasar nada, vas a tener que poner menos. Entonces, eso también está bueno, está bueno porque incentiva. Esta bicicleta la podés conectar con una aplicación en el celu. ¿Para qué la vas a conectar en la aplicación en el celu? Porque te va a decir los kilómetros que haces en la bici, cuántas calorías vas bajando, si vas progresando en el pedaleo, cada vez estás más vago, cada vez haces menos. Y eso está bueno porque se hizo un seguimiento tuyo de decir, de tal horario a tal horario quizás pedaleo menos. ¿Por qué? Y quizás podés revisar y no sé, en ese momento estaba haciendo algo más importante en el trabajo y como que el cerebro se concentra más en una actividad y no hace otras cosas. Eso puede pasar. Y a ver, como te dije anteriormente, como se lanzó ahora en estos últimos días, a ver, el proyecto ya venía. Quizás algunos me dicen, Kari, pero yo me parece que ya lo pispié ahí en la Matrix. Quizás sí lo pispiaron un poquito, pero no se había lanzado, no se había visto tanto. Esta vez lo presentaron como oficiado, como un proyecto que ya se va a vender. Pero va a haber que esperar un poquito más en este proyecto también, porque se va a lanzar a mediados de años o un poquito más adelante. Lo que dijeron es, el precio, todavía ves, no lo decimos el precio. Correcto. No vamos a decir cuánto cuesta, porque no sabemos qué va a pasar con la economía en el medio. Porque pasa en todos los países, puede ir variando todo, los materiales y demás. Y escuchen bien, hablando de materiales, ¿vieron que todo lo que cubre a la bicicleta, todo ese plástico que vemos, que a veces si pensamos en el medio ambiente, en el tema de cambio climático, decimos, está bien, genera energía esta bicicleta. Está bueno porque genera energía, no gastas tanto. Podrían utilizar un panel solar también, estaría bueno. Pero todo el material, dicen, no solo vamos a utilizar el tema de hacer gimnasia para generar energía, sino también que el material que cura la bicicleta es sustentable, es reciclado de otros plásticos. Y eso está buenísimo. Entonces, lo que dice en el concepto es, hagamos todo autosustentable. Nosotros nos podemos mantener con lo que tenemos y no seguir perjudicando al planeta Tierra. Y la verdad que me parece espectacular. Es una bici que me compraría, que me compraría si puedo. Pero bueno, si quieren mandar una, la pueden mandar acá o no. Hacemos un programita, un link que te he hecho un día en la bici y estaría bueno. Pero claro, estaría buenísimo, ¿no? Y hablando del medio ambiente, del cambio climático, un poco de la gimnasia que hacemos. Cuando salimos a andar en bici al exterior y no nos quedamos en casa, vemos cosas mucho más lindas, ¿o no? Como la naturaleza, la fauna, la flora. Y en este caso, la tecnología pensó un poco en la fauna. Dijo, ¿qué es lo que cuesta con las cámaras, para sacar una foto o filmarlo, captar? ¿Qué animal cuesta más? Dijeron, una de las que más cuesta son las aves, porque son muy rápidas. Entonces, no las podés captar con la claridad que a uno le gustaría y verlas. Entonces, ¿qué inventaron? Un cuervo tenemos ahí. Entonces, ¿qué inventaron? Una cámara que en realidad es un nicho, una casita donde vayan a comer las aves. Van los pajaritos a comerlo. Ahí lo podemos ver. La verdad que está interesante. ¿Vieron cuando yo les dije, a ver? Hay tecnología muy buena. Hay tecnología que quizás decís, ¿para qué la hacen? Bueno, ojo. Hay gustos para todos acá. Quizás alguien fanático de las aves. A mí me gustan bastante. Y cuando le quiero sacar una foto, se van. Es como que detectan, ¿vieron? Como que detecta que le vas a sacar la foto. Vuelan, desaparecen. Más el colibrí. Es muy difícil el colibrí sacar una foto, les digo. Pero son hermosos. Entonces, dijeron, ¿cómo hacemos para obtener no solo fotos y videos de las aves, sino información? A veces lo que pasa, vas a un lugar y decís, ay, ¿qué pájaro es ese? ¿Qué ave es esa? ¿No les pasa que preguntan? Y siempre aparece un familiar, aparece alguien por ahí. No, porque tiene el pechito de tal color o la cabeza de tal y la alita de tal. Está el pájaro. A veces pasa eso y a veces no, a veces nadie sabe cuál es. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner un comedero de aves, pero con una cámara especial. Para que capte a estas aves y una vez que las capte, a vos te mande una notificación. Qué lindo, me gustaría estar acá, como afuera, ¿no? Llena de árboles, de aves. Un programa así estaría bueno. Pero, a ver, la idea es que capte a la ave, que te mande la notificación a vos de que pudieron sacar, de que la tecnología pudo sacar una foto o filmarla y te dice todos los detalles de la ave. Si te dice, te puede decir que está bien, que está mal, que tiene algún tipo de enfermedad, eso está buenísimo. Te dice qué tipo de ave es. La verdad que te da todos los detalles y si querés pones que te envíe notificaciones o no, entonces vos después ingresás, es como una cámara online, digamos, vos tenés que conectar con el celu e ingresas en el momento que vos quieras y lo ves en el momento, en tiempo real. La verdad que me parece interesante, es muy interesante el tema y porque yo les voy a dar un dato de las aves, ahora me estoy acordando, les voy a dar un datito. Vieron que les dije que siempre hay alguien que sabe o no sabe. Bueno, vieron el bicho feo, es una ave nacional, es como desde Argentina el bicho feo. El bicho feo no se llama bicho feo, sino que se llama bien te veo. Así que ojo, porque esta cámara ve muy bien a las aves y las detecta y te manda una notificación excelente. Puede ser una tecnología que te guste, una tecnología que no, pero está en desarrollo de esta tecnología, todavía no está a la venta, pero porque está en desarrollo, no porque dijeron la vamos a lanzar tal mes, sino porque sigue como un proceso que están recolectando, están juntando plata para ver si la lanzan en el mercado, pero presentaron el proyecto en esta convención que les nombré anteriormente. Y nos vamos corriendo un poquito de las aves, podemos volar y quién más vuela en este ambiente, anteriormente hablamos del amor, quién más vuela en este ambiente del amor cupido. Y quién nos trae cupido, quién nos trae el amor, que puede venir o no, se puede caer en el medio. Es muy difícil, ¿no? Claro, es muy difícil el amor, ¿no? No sé si se entiende el amor, pero vamos a ver qué nos dice Tini, mirá. ¿Qué pasó acá con Cupido? ¿Llegó o no llegó? ¿Le llegó Cupido a Tini? Rara la canción, ¿no? Un mensaje oculto, me parece ahí. Pero bueno, la verdad, bastante lindo. Acá la tenemos hermosa, Tini, como siempre, ¿o no? Re lindo. Ahí hubo como medio unas denuncias en el medio, ¿no? Pero no sé si denuncias, pero unas quejas de unas réplicas, no sé qué habrá pasado. Puede ser parecido, ¿no? Lo mismo pasa con el ritmo de las canciones, ¿o no? Pero bueno, la verdad es que se pasó volando. Les agradezco que me hayan acompañado en este Linketech. Y bueno, un poquito de tecnología variada, que vamos a seguir trayendo tecnología, obviamente. La última tecnología, lo que se va a lanzar, lo que se viene. Para que te vayas anotando vos en la lista, quizás alguna de compres. Siempre acá nos quejamos de los precios, pero bueno, vas ahorrando. Quizás del año pasado viste alguna y venís ahorrando y decís, bueno, lo que tenía ahorrado para una, quizás este año lo cambie. Compre otra que sale, ¿no? Y acordate que nos podés seguir en las redes sociales. Seguinos en Instagram, cm, música, ok. Nos seguís ahí. Si tenés alguna idea tecnológica o estás en un proyecto, contactate. Si querés, te contactás a través de cm o en mis redes sociales, arroba Karina Limura o a través de Valen. Así que muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos, acompañarnos. Y acordate que esto fue Linketech. Gracias, muchas gracias.